¿Qué condiciones políticas crees que son necesarias para la reforma? Una primer voluntad de los gobiernos nacionales y provinciales y de todos los involucrados en que verdaderamente necesitamos cambiar lo que estamos haciendo. Mucha movilización social, mucha participación del pueblo y articulación con todos los sectores. Una decisión política, que la salud es una prioridad y eso está desde el 10 de diciembre de 2019 y se reforzó con esta pandemia, así que están dadas las condiciones. Acuerdos mínimos, consensos. Diálogo, integración, compromiso y sobre todo la no existencia de brechas. Generar consenso con tres o cuatro políticas de largo plazo. Si hay buena voluntad, los consensos políticos se logran. Necesitas acuerdos, acuerdos políticos de largo plazo. Esto no lo va a hacer ni una persona, ni un solo partido político, ni un solo gobierno. Buscar los consensos necesarios que existen en la historia, si vemos peronismo, radicalismo, con aquellos sectores que ven a la salud como derecho. Juven. Characias. Chicos. 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 Chicos.